Una, yo creciendo vi mucho a Ronaldo, Ronaldo de Brasil, Ronaldo Luis Nazario de Lima. ¿Cómo lo describes tú a Ronaldo que te identifica a ti como uno de sus ídolos? Sí, para mí es el mayor atacante brasileño que yo vi jugar, porque no hacía solo goles, hacía las preparaciones también, había cosas importantes para un atacante. Era un jugador de mucha técnica, de velocidad, de muy facilidad para el dribbling. No era tanto fuerte con la testa, con la cabeza, pero no necesitó tanto de usar la cabeza para definir y hacer los goles. Usó la cabeza solo para pensar y hacer las cosas con los pies. Por último, músico, ahorita...